Está con nosotros ya Carola Gutiérrez con toda la información. Sí, bailamos las cortinas, bailamos comerciales. Acá le ponemos ánimo a todo. Gracias. ¿Cómo está? Buen día, Marte. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Tenemos novedades. Tenemos noticias del mundo de la música y visitas ilustres que han estado entonces llenando las portadas de revistas en nuestro país por sus actividades extras a las presentaciones que iban a pretender hacer también o la razón por la que venían a nuestro país. Y si vamos a partir por la señora Kate Moss que está en nuestro país que llegó hace una semana y que ha realizado un montón de actividades extra programáticas a esta que es la invitación que le hizo el Museo de la Moda para ser la embajadora no solo del recinto sino que para inaugurar una exposición que se llama Siendo el futuro que rescata el aporte y valor de dos épocas que abarcan desde 1891 a 1918 hasta la actual. En 1989 y 2018 también. Entonces fue nombrada embajadora honorífica porque pensemos que ella no vive en nuestro país por lo tanto es un gesto más bien para reconocer la importancia que ha tenido ella en el mundo de la moda. Recordemos que Kate Moss fue descubierta en uno de los aeropuertos de Nueva York cuando tenía solo 14 años. Comenzó siendo una figura inmediatamente que llamó la atención de los medios de comunicación y también de la industria de la moda que vio en ella no solo una mujer perfecta hasta los cánones de esa época sino que una mujer más bien con medidas normales de una estatura no más allá de un metro sesenta y cinco. Sin embargo el carisma, la entrega y todo lo que ella aportó al mundo de la moda la transformó en un ícono de los noventa. De paso por nuestro país estamos viendo ahí entonces imágenes de su recorrido por Valparaíso también estuvo en el norte en San Pedro de Atacama y las personas que estuvieron cerca de ellas se dieron cuenta no solamente de su singular belleza sino que también del carisma, la sencillez, la simpatía y lo agradecida que estaba de haber recibido esta invitación que además contó con sorpresas esta mañana en el Museo de la Moda en esta ceremonia una ceremonia yo diría bastante mal organizada porque no alcanzamos a ver la muestra de esta nueva exposición tampoco Kate Moss habló con la prensa de sus impresiones acerca de este nombramiento y que le hiciera el presidente del Museo de la Moda solamente se dejó fotografiar de una manera muy amistosa y muy cordial sabemos que ella está de visita en nuestro país junto a su hija que también parece que va a seguir sus pasos en el mundo de la moda que solo tiene 14 años fue nombrada embajadora honorífica pero ella además le entregó como esta representación a una chilena a Daniela Vega que estaba en el Museo de la Moda también recibió no solamente el cariño de Kate Moss sino que ella además le autografió uno de los libros que cuentan un poco el origen del museo autografiado por ella y le entregó un poco la responsabilidad para que Daniela Vega sea también la embajadora del recinto curiosamente Kate Moss está quedando en uno de los hoteles que están en el casco histórico de nuestro país cerca del barrio Las Targas y coincidentemente en ese mismo hotel está alojado la banda Radiohead que también llegó un poquito antes a nuestro país dejamos las imágenes de Kate Moss y vamos rápidamente a el revuelo que ha causado entonces la llegada anticipada también del quinteto británico que lo hizo el viernes pasado y rápidamente se dirigieron entonces hasta una viña ahí en San Vicente de Tahuatahua donde se hospedaron junto a sus familias durante todo el fin de semana ayer se instalaron en este hotel el mismo donde se aloja por estos días Kate Moss ayer se les vio almorzando distendidamente salieron, ahí lo estábamos viendo entonces captados por los paparazzis, nuestros propios paparazzis ahí captando entonces la banda en plena y en teoría Kate Moss se va esta noche regresa a Londres, sin embargo dijo ¿cómo voy a perder el concerto de Radiohead? ¿me podrán invitar a la prueba de sonido? probablemente esas sean parte de las actividades que haga la modelo en conjunto con la banda que se está preparando entonces para su nuevo reencuentro con el público chileno recordemos que el quinteto debutó en nuestro país en el 2009 con dos conciertos en la pista atlética del Estadio Nacional ahora lo hacen como parte del Festival SUE el Santiago Urbano Electrónico junto a otras bandas en las puertas del estadio el día de mañana se van a venir a partir de las 5 de la tarde todavía quedan boletos para ver entonces el plato fuerte y a todos los otros integrantes del festival ahí en el Estadio Nacional fíjense que la idea no solamente de Radiohead de llegar antes a nuestro país y conocer parte de lo que nosotros hacemos en el mundo vitivinícola conocer alguna parte de y probar también imagino los vinos chilenos es que ellos comienzan en Santiago la segunda parte de este tour que los trae de regreso que se llama Amun Shaper Pool con este concierto que se realizará el día de mañana luego van a estar en Brasil también en Argentina así es que los que todavía no les ha picado el bichito de ver a Radiohead quedan entradas y también van a estar a la venta en las boleterías del Estadio Nacional el día de mañana para una nueva experiencia del Santiago Urbano Electrónico también se han mostrado bien relajados los integrantes de Radiohead dentro de la banda y del quinteto por supuesto que hay algunos que son más conocidos y reconocidos por la gente y a ellos de pronto se acercan más los fanáticos que quieren tomarse fotografías dejamos entonces a los ingleses que han hecho noticia en estas últimas horas en nuestro país y vamos rápidamente a revisar nuestra cartelera musical que trae de regreso a los hermanos Galán ahí entonces está Lucía y Joaquín Galán Pimpilera que van a volver entonces luego de su paso por el festival de Talca y se presentarán este 13 de abril en Gran Arena Monticello con su gira tan aplaudida que se llama Hermanos la historia y sus grandes éxitos como lo dice la gira será un reencuentro con la nostalgia para repasar no solamente su carrera musical también incluirán los temas de su más reciente disco que se llama son todos iguales y canciones como Demelo delante de ella a esa Olvídame Olvídame y pega la vuelta Arrasan los Pimpinela Arrasan en los escenarios de nuestro país las entradas todavía quedan y están disponibles a través de Ticket Pro desde los 23 mil pesos ya lo saben este 13 de abril ahí en Gran Arena Monticello aquí nos vamos a adelantar porque se acaba de anunciar que Alex Subago el español y Mario Guerrero cantarán juntos me parece extraordinario que se puedan unir dos baladistas que han hecho carreras tan destacadas cada uno por su lado se puedan unir en un solo concierto que va a ser este próximo 27 de julio también ahí en el escenario de San Francisco de Mostazal para mostrar entonces por separado su catálogo de grandes éxitos y probablemente van a ser juntos también algo sobre el escenario ya comenzó la venta de entradas por eso estamos anticipando este este anuncio de la dupla Alex Subago con Mario Guerrero las entradas a través de Ticket Plot ya están disponibles desde los 19.550 pesos ya lo saben entonces la fecha 27 de julio bien por ambos baladistas que van a estar entonces en nuestro país y antes de despedirme una mala noticia o una buena noticia depende del lado en que se le mire porque la cantante Demi Lovato que se iba a presentar este 26 de abril aquí en Movistar Arena acaba de anunciar que ha tenido que reprogramar las fechas agendadas para el tramo latinoamericano de su gira Tell Me You Love Me que en Santiago como les decía se iba a realizar este 26 de abril se han postregado hasta el 14 de noviembre de este año en el mismo recinto así que vamos a esperar un poquito el tour se reprogramó parece que hay problemas en la producción justamente de esta parte de su gira lo que si las personas pueden solicitar su devolución de dinero desde el 11 de abril hasta el 11 de mayo o bien el ticket que tenían comprado para el show del 26 también va a ser válido entonces para la nueva fecha que es el próximo 14 de noviembre la gente tiene que renovar eso tiene que decir tiene que hacer algo o es automático no es automático los que se quedaron con el ticket comprado y lo quieren reutilizar en noviembre lo pueden hacer automáticamente y los que quieren su devolución de dinero lo pueden hacer entre el 11 de abril y el 11 de mayo así lo anunció la productora que también anunció esta buena y mala noticia porque finalmente se suspende pero se reprograma todo es por algo claro que sí oiga pero estamos escuchando aquí despacito pensé que íbamos a ir a hablar algo al respecto también no teníamos a Sebastián hablándonos de esa muchas veces sí carola nosotros nos vamos a reencontrar el próximo jueves con panorama ahí les cuento cómo estuvo cortado de vena de radio que lo disfrutes chao caro gracias